¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonitas son las historias de amor! Desde que el tiempo es tiempo. Mueven el mundo, habitan la literatura, la poesía y la vida misma. Bueno, en su último no siempre. Este episodio es un rinoceronte con botitas azules leyendo Hamlet durante la toma de la Bastilla. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Recuerdan que el expresidente Alejandro Toledo fue extraditado a Perú en abril para ser juzgado por el caso Odebrecht? ¡Sí! ¡Sí! Y lo van a juzgar y así todo el peor. ¡Sí! Pero Perú de pronto se preguntaba qué es de su esposa, la Eliane. ¡Oh, está Eliane! ¿Qué pasó con Eliane? Bueno, la ex primera dama entre el 2001 y el 2006, la antropóloga belga Eliane Karp, tuvo mucha participación en la administración de Toledo. De hecho, no solo como primera dama y toda muy... No, está acusada de lavado en el caso Coteva. Tiene pedido de captura y detención en Perú. Ajá. Tiene, bueno, varias... Lo que no tenía era solicitud de extradición. Claro, claro, claro. Perfecto. Entonces, hace más de dos décadas que reside en San Francisco, California, igual que residía con su esposo Alejandro Toledo. Bueno, acompañó a Alejandro hasta el aeropuerto, lo subió al avión, vio que lo subieron aparatosamente en silla de ruedas, como diciendo, está totalmente desahuciado este hombre, lo quieren juzgar, es un anciano, no sé qué pedo. Bueno, lo subió al avión y dijo, después te alcanzo. Sí, ve, ve, ve tú. Sí, perfecto. Betún, betún. Hoy nos enteramos que a la belga le valió mucha belga y se tomó un vuelo de San Francisco a Tel Aviv y está en Israel, escondida. Es que, para mí, digo, ella debe pensar que terminó su trabajo antropológico. Claro, claro. Dijo, se ve muy bonito, todos los incas, me encantó, fascinante, inclusive estuve casada con Alejandro y la pasamos genial, todo muy bonito, pero mataron. Ya está, ya pasó, es un tiempo lo pasado pisado, es parte de mi pasado y me vale una hectárea de belga florecida. Señoras y señores, finalizó el título 42, venció el plazo en la frontera y el caos es... ¡Total! El título 42 permitía regresar así a grandes rasgos, lo decimos para que no esté inmiscuido en las temáticas fronterizas de cruces y demás, permitía regresar en caliente a quienes cruzaran la frontera de manera regular. Era un aprovechamiento que había hecho la administración Trump con la pandemia y demás y bueno, y ahí quedó, pero con fecha de vencimiento. Y la fecha de vencimiento, como todo en esta vida, llega al vencer el plazo, muchos engañados, claramente engañados o ignorando algunas disposiciones, pensaron que se generaría un vacío legal que permitiría cruzar libremente la frontera. Se abre toda. Y que luego de allá, bueno, allá lo tramitamos, vemos qué pedo, así que bueno, estaban todos preparados para este desmadre. Ahí AMLO diciendo que colaborará con Biden, inclusive un llamado telefónico con Biden que dice que hablaron de un chingo de cosas, pero en realidad prácticamente lo que más hablaron es de esto. Biden diciendo que elijan el modo legal, les dice, sí, sí, el modo legal en cualquier momento, si ustedes lo dan no hay ningún pedo, pero si dimos más de ciento, no sé cuántas mil posibilidades de, sí, sí, pero bueno, somos más. Somos más. Y bueno, y la frontera surmexicana, puro palo de la Guardia Nacional, dice, nosotros aquí los aguantamos, los retenemos, no se preocupe por nada, señor Biden. Y el norte, bueno, con campamentos desbordados en los cruces fronterizos y toda la cosa. Pero se acabó, finalizó el título 42 de la administración Trump, que venía sosteniendo así la administración Biden, y ahora es todo más complicado que antes. Trabajos de mierda, amigos, trabajos de mierda, es un buen tópico los trabajos de mierda que nos pueden llegar a tocar a lo largo de la vida. Nosotros hemos hecho de esto un apostolado para evitar los trabajos de mierda, los jefes y demás cosas. Yo entiendo que el dinero a veces es necesario, que a veces a uno no le queda de otra, pero... No hay que entrar en un trabajo de mierda. Imagínese usted ser, por ejemplo, J.R. Moeringer. ¿Quién es este? Es el escritor fantasma de las memorias del príncipe Harry. Cuando uno consume literatura de tipo, el libro que escribió el príncipe Harry, o el libro que escribió AMLO, póngale por citar cualquier cosa. Los políticos están escribiendo libros así como... Yo creo que estamos ante grandes literatos y literatas antes que mandatarios, escriben, y ministros y secretarios de Estado escriben libros. Todo el mundo escribe libros. Chingos, chingos. Bueno, pero esos libros, esta gente no es una lucidez literaria de puta madre. Entonces requieren de alguien que le acomode un poco el carro. Sí, más que el carro que le acomode. Las ideas, que la pluma, que los tiempos verbales, que hagan todo. Es un libro ligeramente potable y legible. Bueno, este es el caso de J.R. Moeringer, que escribió las memorias del príncipe Harry. Cuando usted vea en los escaparates el libro del príncipe Harry, recuerde a este pobre hombre. Que se fumó al príncipe Harry. Lo que sufrió, lo que me fumé al pelirrojo, dice. Lo que me lo fumé, me lo fumé a él, a Meghan. Que Meghan le decía, no, pero que no ponga eso, que ponga otra cosa. No, una cosa. Me tenía exasperado, confiesa. Fueron cuatro meses después de la publicación, en La Sombra. O sea, imagina esto, qué especie de muñecas rusas, ¿no? Porque es... Sí, no es algo tampoco escondido ni prohibido ni nada. No, no, no. El estilo es así, la chamba. No, no, pero lo que me refería es a que el libro se titula En la Sombra. Claro. Dice que porque Enrique Harry estaba a la sombra de la corona. Y de la sombra, de la sombra, vino a ser este escritor, este güey que estaba tras bambalina, diciendo, ¿se vendió bien el libro, Harry? Que te valga verga. Bueno, la cuestión fue el encargado de escribir el libro. Y recuerda sus anécdotas junto al hijo de, bueno, hoy el rey Carlos III. Claro. Y cómo temió ser despedido, porque parece que lo amenazaba con... You're fired. O sea, en cualquier momento. Sí, no me importaba tanto el dinero. Ajá. Y ya estaba resignado. Hay veces que uno resigna un poco por bienestar, salud mental. Pero no quería que el tiempo y el esfuerzo que había invertido, sabía que iba a desaparecer y no quería eso. Claro, claro. Entonces digo, yo me lo había fumado el príncipe. Y luego iba a salir, bueno, no, el que firme el libro fue escrito por otro y no sé qué. Ajá. Bueno, todo mal. Es un trabajo que no le recomiendo a nadie. Dice J.R. Moehringer, si quiere hacer una segunda parte, tendríamos que hablar de mucho dinero. Póngale. Señoras y señores. Es que también hay personajes y personajes para sentarse a escuchar. Obvio, no. Y luego tener que escribir. Sí, sí, sí. Y pasarle el texto y decir, le gusta lo que... A ver, sí, no. En el sistema de editoriales y publicaciones, tarde o temprano, siempre llega, inclusive a los grandes escritores, le llega un corrector de estilo. Esto es mucho más que un corrector. Secretario, siempre hay alguien detrás de la gran firma del gran escritor. Inclusive hasta alguien, un compañero o una compañera que le acomoda los papeles. Pero en este caso era, bueno, vamos a tomar un cafecito y yo te voy contando más o menos. Bueno, no, el rey un culero y este no sé qué me hacía. Y mi papá y Lady Di, yo la quería mucho y así. Y después, bueno, espero, nos vemos dentro de un mes a ver qué tienes. Y bueno, y en el camino, celular, whatsappito, diciendo, no, esto no me gustó, corrige esto. A ver, hay trabajos de mierda, amigo. Yo sé que seguramente usted está escuchando y dice, el mío es peor. El mío es peor. Y posiblemente, pero el de J.R. Moringer no es mamada. Así que, damas y caballeros, hoy es la quincua, mil décima, quincua, centésima, vigésima emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirate y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartea. Muchas gracias. Muy bien, ¿qué viene a buscar aquí? Sí, vengo por la vía diplomática representando a la serenísima República de Venecia a exigir la devolución de los caballos de bronce. Esos caballos, ustedes se los robaron. Eso no les da derecho a ustedes a que se los roben. Ladrón que roba a otro ladrón tiene cien años de perdón. Regréseme nuestros caballos franceses soquetes. Oblígueme. Lo haría si pudiera. Además, estos caballos estaban rancios. No, no lo estaban. Vamos a calmarnos. Según consta en estas actas, los caballos que ustedes reclaman son los icónicos caballos de bronce de la Basílica de San Marco. Sí, los que ustedes, los franceses, se llevaron cuando saquearon Venecia al 12 de mayo de 1797. Napoleón les advirtió que se rindieran y ustedes no pudieron dominar a los propios rebeldes que gritaban ¡Viva San Marco! ¡Viva San Marco! Sí, pero debieron ser más prudentes. Venecia, entonces, tenía una potente armada. Tampoco pinte las cosas como que eran tres gondoleros y cinco señoras con máscaras de carnaval caminando los puentes de los canales. Eso es verdad. Venecia era una potencia naval, pero el dux, el lodovico Manin, negoció la rendición y ustedes entraron como una troma a llevarse todo. Bueno, bueno, todo tiene su ocaso. 11 siglos, siendo una de las máximas potencias europeas, siempre neutral, un imperio comercial entre Occidente y Oriente. Sí, pero a mitad de camino de los intereses de Napoleón para derrotar al imperio astro-húngaro. Ya no me haga perder tiempo, por favor. Entonces, deme los caballos. ¿Qué caballos? No, no, otra vez, los caballos de bronce de la Basílica de San Marco que ustedes se llevaron a París en 1797. Pero esos mismos caballos de bronce estaban en Venecia porque ustedes los robaron en el saqueo de la Cuarta Cruzada a Constantinopla en 1204. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Acaso que nosotros los hayamos robado les da derecho a ustedes a robárselos? Está bien, está bien. Aquí en el legajo aparece que los cuatro caballos de bronce de tamaño natural fueron llevados de entre las maravillas ornamentales del hipódromo de Constantinopla. Estuvieron como medio siglo desaparecidos y aparecieron milagrosamente en la fachada de su famosa Basílica de San Marco. Sí, colocados por el 1254. Pero cuando llegó Napoleón en 1797 se los llevó a París y los colocó en el Arco de Triunfo en plena capital imperial francesa. Sí, el detalle es que aquí, en los expedientes, figura que con la caída de Napoleón en Waterloo, los caballos fueron devueltos a Venecia en 1815. Pero, pero, pero... Dice que regresaron a la fachada de San Marcos hasta 1980 en que fueron reemplazados por réplicas y llevados al museo dentro de la misma Basílica para preservarlos. Eh, sí, de otro Napoleón Bonaparte. No, básicamente de la polución y del excremento de las aves. Las javiotas, durante casi ocho siglos, hacen su trabajo. Eh, permítame hacer un llamado entonces. Sí, claro. Ajá. Ah, que están ahí. Los cuatro. Los contó bien. Sí, sí, son grandes. Muy bien. Sí, sí. Sí. Le diré. En nombre de la serenísima República de Venecia, le ruego me disculpe, no teníamos la historia actualizada. No hay problema. No, ah, ah, pero el penacho de Moctezuma. Eso es en Viena, Austria. Aquí cerca, si quiere le indico cómo llegar. Ah, muchas gracias. Sin problema. Damas y caballeros, ahora sí, llegó el momento de presentar a quien nos lleva a hacer las conferencias del espacio cósmico. Es el capitán Roy Arvinilo. Sí, ¿qué haces, capitán? ¿Cómo está, Capi? Dijo Napoleón cuando entró a Venecia, el salón más bello de Europa. Ah, huevo. Salón a cielo abierto. Así que sí. Debe ser, sin duda, podemos coincidir con Napoleón. Imaginad en esa época. Época de apogeo absoluto. Hoy no está, no está para atrás, pero época de apogeo cuando llegó Napoleón. Todo lo que se veía. Ay, no, realmente. Textuarios, carruajes. Imagínense. Como le llaman de las góndolas, los barcos. Todo alucinante. Así que el salón más bello de Europa, Venecia. Hoy, además de todo eso, Capitán Roy Arvinilo, señor Lagarteja, es el cumpleaños de Homero. Ah, Homero de Río Cuarto. Homero. No, Homero Simpson. Sí. La primera de las pistas sobre este dato se da en un especial de Halloween, de Walloway, donde se revela que el signo zodiacal de Homero es Tauro. Ajá. Y en su licencia de conducir, así de conducir, de conducción, de inducción y conducción, da a entender que nació el 12 de mayo de 1956. Ajá. Por lo que en la serie, emitida inicialmente a finales de los 80 y comienzos de los 90, la edad de Homer, de Homero, rondaría entre los 34 y 40 años. Ah. Pero el tiempo pasa para todos. Así que, un nacido en el año 56, hoy tiene al 2016 60 años. Ajá. Y a la actualidad, 20, 23, 67 años. Así que, Homero, ya va, iba a decir peinando canas, pero no quería echarle bullying sobre su calvicie. No sea culeto. Un metro ochenta y tres de estatura, Homero. Ah, la chingada. Sí, a mí ese dato me sorprendió, porque digo, es alto. Lo que pasa es, claro, como está medio gordillo, está ahí a gringa, totalmente está y a gringa, uno ochenta y tres de altura, ciento ocho kilos, ojos negros, cabello castaño de joven. Ajá. Dos veinte. Wow. Está para la NBA, con copete incluido, o sea, con tupé, con batido y con cabello. Impactante. Impactante. Este podría estar para la NBA tranquilamente, debe andar por los dos metros diez o algo así, según un simpsoniano, ese dato lo tiene, porque veo como son de enfermos. Un abrazo para toda la comunidad Simpson, que hoy está celebrando el cumpleaños de el Homero. Sí que sí, feliz cumpleaños. Homero J. Simpson. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda. Sí, muy bonita. Muda, tenemos la pronosticación del tiempo, efectivamente, porque ya llega el fin de semana, así que eso es lo que queremos saber, pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. 36 grados en el día en Urica, Anzuategui, Venezuela. Las fuertes lluvias en Tena, Napa, Ecuador. Lloverá fuerte el sábado en Dallas y San Antonio, Texas. El domingo en Tampico, Damaulipas, México y en Estados Unidos, Norteamérica. Claro, también en Eau Claire, Wisconsin. Lloverá, fuertes lluvias desde el lunes en Cordo, Ruhem, Simhain y en Stuttgart, Alemania. Nubes tormentosas desde Piedras Negras, Coahuila hasta Matamoros, Tamaulipas. Nubes tormentosas en Costco, Matepec, Debrabo, Veracruz. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México y en Manizales, Calas, Colombia. Sol y nubes en Golden, Colorado y en Porto Alegre, Brasil. Sol y nubes en Puldo, Maris, La Madera, Portugal y en Valencia, España. Sol y nubes en París, Francia y en Sidney, Australia. Sol y a Seattle, Washington y Chacabuco. Buenos Aires, Argentina. Sol y a Santa Fagasta, Chile, Lancaster, California y La Paz, Bolivia. Sol y a Soleado el día domingo. La Pepa del Sol brillando el fin de semana en Asunción del Paraguay, en Évora, en Portugal, en Reconquista, Santa Fe y en San Fernando, el Valle de Catamarca, Argentina. Informado para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Ahora sí, damas y caballeros, presentamos al técnico a cargo de este viaje en un salso domingo. Venga, Micorete. Micorete, hoy sí, hoy sí, no diremos nada de confirmar asistencia a www.aterrizaje2023.com. Que nadie ya vaya a confirmar a aterrizaje2023.com. Vas a ir a Ciudad de México, vas a ir a Guadalajara, vas a ir a Hermosillo, vas a ir a Tijuana, a San Diego, a Las Vegas. No, ya no importa nada. Sí, entra a Aterrizaje2023 y confirma, aterrizaje2023.com, es el último día. En realidad es lo que nos dijeron los organizadores, porque luego ya entramos en la fase post confirmation. Sí, la segunda fase. Según me han dicho los organizadores, donde ya se dispondrá de los valores de algunos tours, se sabrá el valor, por ejemplo, de la cena del grito de Guadalajara. Eso, o sea, no instantáneamente, va a pasar un tiempillo, porque ahora se sabe en cuántas dimensiones estamos aproximadamente. Entonces, a partir de ahí, porque primero se debía contemplar si era en la terraza de la tía Benelice o en el Estadio Jalisco. Ahora que sabemos que será el Estadio Jalisco, bueno, hay que hacer todos unos manejos y entramos en la fase 2. Así que hoy ultimátum del confirmátum era el 12, justamente el día de hoy. Y entramos a la próxima fase en cualquier momento. El hombre todo de Catepec, México, respondiendo a la solicitud de confirmar la confirmación de la solicitud de confirmar mi asistencia a la sede del aterrizaje. Chido, chido, chido. Dice, muy bien, el hombre todo de Catepec, un ejemplo. Damas y caballeros, en el programa de hoy imaginamos tu cara en todas partes. Contemplamos la curvatura, recordamos una pelichida y distinguimos entre gemelos. Viernes con sabor, aroma y color de fin de semana en ciernes. Camino hacia ningún lugar. Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene sustancias permitidas en la mayoría de los estados en los que usted se pudiera encontrar. Sin embargo, se previene la posibilidad de que en algunos casos se produzcan alergias por exceso de exposición o por hipersensibilidad a algunos de los elementos que lo componen. Ante los primeros síntomas, le solicitamos alejarse lo más posible. El tratamiento que podemos darle es proporcional al tratamiento que usted nos dé a nosotros. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender. Y de los autores de tu fotografía, toda chafa en el pastel, llega toda tu carota en una taza, un llavero o un calzón. Y llega la enfermera Tapatía del Salto Jalisco, México. ¿Cómo está, Efe? Sí, señoras y señores. No, no, Campanita, ¿qué pasó? No, Campanita, es que estuvieron, están muy comadres últimamente, andan mucho juntas. Evidentemente. Pero bueno, así las cosas. La vamos a personalizar a Campanita, porque, señoras y señores, llegan los objetos personalizados en este mundo donde todo es personalizado. Sí, claro. Inclusive la televisión es personalizada, la internet es personalizada, su navegador está personalizado, su teléfono está personalizado, también su culo está personalizado desde tiempos inmediatos. Porque, en realidad, lo importante aquí es personalizar los objetos, que uno se sienta como único, detergente, irrepetible, que sea especial. Chiquitines especiales es lo que necesitamos en este mundo. Entonces, para eso necesitamos personalizar absolutamente todo. Ajá. Luego personalizamos todo con Pokémon, ¿no? Póngale, pero bueno, bueno. O nos personalizamos todo con BTS. Bueno, bueno, bueno. Pero no somos todos. No, claro. Somos una parte del todo. Entonces, personalizando objetos. Esto igual nos estamos derivando y desviando de la cuestión, porque yo, aquí la posición, en caso de que el mundo se desintegre, ¿Cuál es? Era rostros, fotografías, o sea, no mames, enfetapatía. O sea, yo igual le voy a pedir un termo con su carita toda preciosa. Imagino estar así, con un termo. Ay, la enfenó y estar así. Me parece que... Y hay gente que le gusta todo el pedo ese. Póngale, póngale. Teniendo en cuenta que hay superficies que no son totalmente planas, por lo tanto, la fotografía toma otras dimensiones, ¿no? Entonces, usted imagina. De hecho, todos los diseñadores gráficos y diseñadoras gráficas lo sabrán. Hay que adaptar una fotografía para... Para las curvas. Claro, claro. Claro, porque si no queda wreck. Se ve mucho en las gigantografías, en las pantallas ahorita, gigantes, que cubren toda una esquina. Ah, sí, claro, claro. Si no está preparada la imagen para que cuando el video pase por ahí, no se deforme, se deforma. Ah, pero qué complicado, güey. O sea, yo quiero hacer una publicidad en caso de que el mundo se desintegre en Times Square, donde hay un chingo de pantallas así curvas. Ahí se ve, ahí se ve. Y digo, ¿cuánto sale? ¿Qué? ¿Mi dinero no vale? ¡A la verga! ¿Cuánto? Y se deforma. Y se deforma. O bueno, si está bien preparada, no. Igual estamos... Ustedes las ve y hay algunas que no se deformen. Estamos en un mundo totalmente deforme, amigos. Así que, ¿qué les valga, verga, si se deforma todo en la taza? Dice, ¿esa es tu novia, güey? Más deforme, sí, por favor. Sí, mi novia me hizo una taza personalizada, güey. ¿Esa es tu novia? ¿Se parece un chingo a Shrek, güey? Dice, no, no, lo que pasa es que la curva la cachó. Bueno, la cuestión es que la enfermera Tapatía del Salto, Jalisco, México, dice, hola nave, ¿cómo están? Pirata, lagarto, hablando de fotos en cosas. Sí, fotos en cosas. Ah, huevo, huevo. Esa fue la síntesis perfecta de todo lo que venimos hablando de los pasteles y cosas. Son fotos en cosas. ¿Hacen fotos en globos? Sí, también, también. Hacemos gigantografía en globos aerostáticos y que aparece... Sí, se puede transformar como en un vudú. Publicidades en zeppelines, claro. Ah, globos, usted dice globos tranquilones. No sé por qué me imaginé unos globos aerostáticos gigantescos. Tremendos. Sí, también, también, claro que hacemos fotos en globos. Le hacemos fotos, ¿usted dónde? Usted pone el objeto y nosotros le ponemos el sujeto. Es así de simple y así de eficaz. Es muy divertido. Sí, sí. Pero bueno... Si usted no quiere a alguien, mande a hacer todo eso. Globo, sobre todo globos. Sí, pida, bueno. Globo, imagínese usted qué sorpresón llegar a un cumpleaños. ¡Cumpleaños sorpresa! Y tu cara en todos los globos de la comarca. Bueno, la enfermera Tapatía dice, yo me dedico, también entre otras muchas cosas, porque se dedica a un chingo de cosas, le pasea animalito, le cuida al niño, le hace esto, la enfermería, la guía turística en el salto, o sea, un chingo de cosas. Me dedico a la personalización de algunos objetos. De algunos, no todos. Sí, sí, no, no, no creerán, ustedes no lo van... Unbelievable. La cantidad de playeras, tazas, llaveros, termos que me piden con fotos, una foto de mi suegra en el diavero, porque la quiero llevar, porque es la única forma de que no pierdo las llaves. Bueno, la verdad, siempre se me ha hecho bien raro eso, pero pues es mi trabajo, y yo que les voy a decir, no, mire, está regacha esta foto. Voy a poner la foto de esta en el termo, y dice, es mi abuelita que acaba de morir en el... Ah, bueno, no, entonces yo no me meto. En playeras también se deforman, claro. En playeras, hijos de la verga, clase, súper deforman. O sea, estás bien cachetón, no, son mis bubis, güey. Bueno, y así el pedo. La cuestión es que sí, decía, en un momento ustedes no me lo van a creer, porque ustedes están muy morritos, igualmente pelan las naranjas solos, pero les voy a contar. Había lugares turísticos, yo no sé si sigue existiendo eso, pero en los 80, en los 90 ya creo que no, donde te imprimían así como la playera... En chinga. En chinga. Póngale, no sé qué destino turístico, Acapulco. Sí. Y yo así con mi pareja abrazadito, posando en algún lugar, y dice, bueno, dense una vuelta y vengan en 15 minutos, que tenemos la playera. Una playera donde estaba la foto que me acabo de tomar, güey, con el sol poniéndose en Acapulco. Acapulco, una cosa maravillosa que servía casi instantáneamente para lavar el auto o instantáneamente para dormir. Sí, a huevo. Pero más allá de todo eso, la raza... También había, yo recuerdo tener una de pequeño, hecha con una impresora que le hacía la foto toda como letritas. Bueno, y eso es muy vintage. No, pero muy chido. No, pero ya estamos hablando de... Ajá, y muy futurística. Muy futurística a la vez, futurístico vintage. No sé si se entiende el concepto, porque era como... Sí, claro, claro, posmodernismo, total. Sí, era, pero el tipo de impresión, estaría bueno poder definirlo bien. Ay, no me sale esto, como de carreté. Sí, 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 una impresora como la que usas para... Negra, nada más, tinta negra. Sí, entonces quedaba como... Como cuando hacemos en Twitter los dibujitos con X, 0, 1, las casitas... Pero tu cara, tu carita. Pero tu carita, entienden la situación. Bueno, pero eso no es que lo... Mi abuela la tenía en un cuadro. Ay, 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 cómo va a estar, güey, cómo va a estar eso. Ya no está entre nosotros, todas esas cosas. O sea, no nos pongamos nostálgicos. Yo estoy pequeño. Entiendo que son playeras que alguna vez fueron blancas y hoy serán de un amarillo intenso. No, pero este no era playera, este te lo daban en papel. Ah, en papel. Sí, te imprimían y te lo daban. Ah, perfecto. Bueno, no chafea tanto, digamos. Porque uno después llega, lo encarpeta y lo guarda. Sí, sí. Pero playeras, playeras no mames, playeras no mames, bueno. Queda para la posteridad. Y a las playeras con artistas también me parecen como... Sí, sí, hay algunas playeras, en fe, hay algunas playeras de artistas que son muy, muy chafas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero niveles así, tengo la del BTS. Bueno, hay unos memes por ahí, siempre dando vueltas de, no sé, el rostro de Kurt Cobain y el nombre de Luis Miguel debajo. O sea, como que la gente va y le dice, bueno, quiero este, ¿quién merga será? No, pero también así, aunque esté bien la playera, uno así con una panza bien chelera. Claro, y le aparece Robert Smith todo cachetón y todo plumerillo. Bueno, la cuestión es que la enfermera dice, sí, pero ¿no creerán la de gente que pide? Dice, no, esto, de esto, de esto, no de estrellas del mundo del espectáculo, ni mucho menos. Mi primo Juan Carlos, le hice este fotomontaje porque él es fanático de Juan Gabriel. Y entonces le hice este fotomontaje y quiero regalárselo para el cumpleaños una playera. Y yo lo miro y digo, bueno, van a estar para el sábado, le digo. Es lo único que puedo hacer, amigos. Bueno, uno trata de orientar, a veces dice, y no le parece que, pero no me quiero meter en esas cosas. Yo estoy para eso. Que la carita quede pequeña, para que no se deforme tanto. Que sea todo paisaje. No, quieren todo grande, no. Pero la carita, que sea lo más pequeño. ¿Y cuánto puede ocupar? De manga a manga la quiero. Bueno, no sé, vamos a ver cómo le hacemos. Pero ahí estamos personalizando cosas y poniendo fotos en objetos. La mayoría, bueno, y no quiero generalizar, pero las que se llevan el puesto número uno son las mujeres. En general vienen señoras, doñas, novias, amigas, compañeras de chamba, etcétera, etcétera, a decir, quiero una con Raúl. Esta foto todo bigotón porque es el aniversario de la fundación de la empresa y queremos obsequiarle esto al gerente. Bueno, cosas así. Sí, les regalan muchos a sus parejas. Bueno, es una cosa como de marcar territorio. A mí me mama un chingo eso, ¿no? Y porque le regalo, yo soy Cintia, y le regalo, esto ya lo hemos hablado en el programa, tengo como un déjà vu. Un florero con su carita. No, deja el florero, la playera, güey, te dice, ay, qué elegante, te vas a poner mi playera, ¿verdad? Y no. No, amor, yo pensaba, ah, no me quieres, ¿verdad? Ah, te doy vergüenza, es eso, te doy vergüenza. Bueno, bueno, está bien, está bien. No, amor, es que me parece que hay que, aquí dice ir elegante. Ah, no soy elegante. Bueno, y da pa' pelea. Claro, claro, pa' pelea, pero directo. En el florero. No, pues yo pensaba, cada vez que llega a la casa, tiene que estar el florero ahí. Ah, sí, también, también. Ah, pero usted habla de una novia. No, no, yo sí, 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 en recepción. Sí, sí, lo primero que se vea. La suegra dice, ¿dónde está el florero que les regalé con mi cara para que me recuerden toda la vida, hijos de la verga, se olvidaron de una? Y entonces, no tiene que estar. Pero la playera me suena así más tóxico, más marcando territorio. Y dice, ¿y la playera que te regalé con mi cara? O esa que estábamos abrazaditos, que nos tomamos en Cancún, ¿dónde está esa playera? ¿Por qué no te la pones para ir a la fiesta del trabajo? Claro. Te quitaste el anillo también, ¿verdad? Ah, no, lo tienes. Bueno, pero, y así. Bueno, entonces la cuestión es que cualquier objeto se las regalan a sus parejas y así. Objeto con una foto impresa, una clienta. Uh, una clienta. Llegamos al caso puntual. Una clienta sí me dijo, le voy a dar esta taza y ponle un chingo de corazones. Pero señora, un chingo, dije, ¿qué cobras por corazón o qué pedo? Ahí mi dinero no vale, ponle un chingo de corazones. Y bueno, cuando le entregué la taza me dice, podría saber, te portaste bastante tacaña con los corazones. Pero no hay, no hay pedo, no hay pedo. Para la próxima, más corazones. Estaba su foto y del otro lado, te amo. Y el vato o la chava en cuestión tenía que beberse el cafecito con esa taza. Porque luego si usaba otra, y mi taza con mi rostro, con un chingo de corazones, con el te amo, ya la rompiste, se rompió la afa. ¿Qué pedo? Bueno, y le voy a obligar a que la lleve a la pinche oficina, me decía. Y me ponía cara de villana y hacía. Muy buena. O sea, muy buena y muy mala a la vez. Pero estoy pensando de que muy buena, ¿no? Porque es un momento, señoras tóxicas y señores tóxicos del mundo, hagan tazas con su rostro, marquen territorio. A mí también, me dio mucha risa. Pero luego dije, pobre güey. Sí, o sea, yo no puedo llevar esta taza. O sea, si quieres, ven tú a la oficina, quédate paradita. Sí, siéntate a mi lado, ponte al lado de mi escritorio, pero no mames. Pero la taza no. No, pero bueno, pero es pa' pelea. Hay gente que no acepta un no por taza. Entonces, bueno, y así las cosas en mi bello. Salto, Jalisco, no, no crea. Pinta tu aldeo, pintarás el mundo. Esto son unos niveles de fotografías en cosas. Un beso grande para la enfermera Tapatía. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. Gracias, Dragones Dorados. Damas y caballeros, llega el Plomero Manco de Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está Plomero Manco? Y lo ubicamos en Buenos Aires, Argentina por default, porque no ha dicho de dónde es en esta ocasión. Pero el Plomero Manco. Digo previendo que venga y diga, no, soy de Mendoza, soy del Chubut, soy de Jujuy. Hola, nave, ¿cómo están? Hola, Tarrícolas, aquí el Plomero Manco reportándose desde un medio de transporte público de camino a mi hogar, Dulce Hogar. Escuchándolos, recordé mi primera película. Ajá. Usted está muy retrasado. Su primera película. Está muy retrasado con los programas. Díganos la verdad, Plomero. Aquí hizo un random de esos que propone desintegrados.com y le cayó uno de hace meses atrás con la primera película y toda esa cuestión que tardó tanto en alejarse en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, no, pero les quiero contar mi primera película. Según dicen los salmos, mi primera película fue Wally, cuando era menor de cinco años. Estaba chiquito. Estaba chiquito. Wally, nosotros la vimos, nosotros con el señor Arteja queríamos haberla visto. Ajá. Y estábamos convencidos de que la habíamos visto. Hasta que la volvimos a ver con el mojado desintegrado. Ajá. Y dijimos, no, la verdad no la habíamos visto nunca. Ajá. Pero vio que hay películas que uno... Sí, güey. Vio tantas partes de la película en otras situaciones. Sí, 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 sí. Vio los trailers. Total. Digo, hay un chingo de películas que creo haber visto y que no vi. Claro. Y un chingo de películas que creo que no haber visto. Y vi. Y cuando está terminando la película digo, ah, sí, sí, al chile, sí. Ah, sí, la vi, la vi. Ah, la vi, sí, sí, esta la vi, la vi, pero me tuve que chutar las dos horas de película porque medio que no recordaba y así que la chingada. Había sido descartada. De hecho, la que descarté mentalmente y la otra vez hablando con el señor Arteja, la había descartado pero de mega plano, la última Matrix. Y dije, oh, güey, no vi la última Matrix. Y yo también le dije, sí, no la vimos. Sí, sí, no la vimos, no la vimos. Pensamos cinco minutos y dijimos, ah, sí, la vimos. Sí, la vimos, mucho amor. Y nos valió pura reato, una ver, no nos gustó demasiado. Y la borramos, se da cuenta. Sí, y la borramos, güey. Hay que borrar las cosas que a uno no le gustan, hay que borrarlas. Porque el disco rígido tiene una memoria, no, o sea, no tiene sentido. Andar ahí con unos cookies dando vueltas, ocupando, qué mergas. O sea, sí, la descartamos. Pero bueno, esa yo, cualquiera que hubiera conversado, le hubiera dicho, ay, sí, no la vi, la tengo que ver. Está pendiente. No, pendiente ni merga. Se vio, se borró, se archivó y a la chingada. Igual y que chida. Igual y que chida, claro, sí, sí. Igual y que chida, por supuesto. Igual y que chida. Ah, igual y. No, pensé igual y que chida. Claro, no, igual y. Igual y que chida también. No, igual y muy chida. Igual y, igual y. Y eso que es de amor también, para que no nos digan, ay, no les gustó Matrix porque es de amor y la chingada. No, no. Una cosa no quita la otra. Es como la última Thor. Sí, sí. Qué pedo, la Thor. Hagan una porno si quieren. Hagan una, la última la Thor. Hagan una erótica si quieren. Pero qué, la última Thor, qué pedo. O sea, está todo mal. O sea, Hollywood, por algo, los libretistas y guionistas de Hollywood fueron a la huelga. Las películas de amor son para sufrir. Obviamente. Si no se sufre, el amor es sufrimiento, el amor es dolor, el amor es dejar el alma. Es una mierda. Pero bueno. El plomero manco de Buenos Aires, Argentina, su primera película fue Wall Eat. Sí. La del robotito. Sí. Cuando era menor de cinco. Igual y que chida. Igual y que chida. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Igual y que chida. Bueno, pero lo malo es que no recordaba absolutamente nada. Nada, ¿ve? A nosotros nos pasó lo mismo. Sí, nosotros la vimos hace dos meses y tampoco recordamos mucho. Pero ahí estaban los robotitos, ahí. No, qué pedo. Está buenísimo. Bueno, porque huele que chida. Sí, a huevo. Y bueno, pero lo malo es que no recordaba nada. Solo a los dos robotitos. Años después, a mis 18, 19 años, las vuelvo a ver. Ajá. Y admiré, espantado, a los señores gordos, el capitán, una nave espacial. Y que había, que había que salvaba una planta. Perdón a todos aquellos, aquellos, ellos y aquellas que les spoileé la película. Yo creo que con lo que dijo no spoileó nada. No, no. Hizo que reinara la confusión entre todos los que vimos la película y digamos, ¿qué pedo? ¿De qué habla? No sé, señor. Siéntese, por favor. Bueno, pero qué mamón si no la viste. Sí, no creo que sea el término bien ubicado, bien utilizado. Pero sí, le falta barrio pariente, dice el plomero manco. Bueno, actualmente la última película que vi fue mi villano favorito. Esa no la vimos, güey. No la vi. Esa es buenísima. No la vimos. Sí, igual y qué chido. No, yo creo que no la vimos o la borré. Mi villano favorito, sí, con la familia de mi novia la vi. Ajá. Mi novia no estaba. Es otra película. Esa película. Sí, claro, es otra película, la familia de mi novia. Vi las dos. Mi villano favorito. Esa película en la que Gru es pequeño. Ajá. No, no la vimos. No, no. Tampoco vimos la de los Minions. ¿No? La de los Minions solos, independientes, haciendo desmadre. No sé. No vimos nada. He visto tanto. Sí, pero no va a haber spoiler esta vez. Bueno, un abrazo al plomero Manco, que vio la familia de la novia y el villano favorito. ¿Y la familia de la novia le gustó? Sí, las dos. Ah. Pero me gusta más con mi novia. Lo que pasa es que mi novia dijo, bueno, ahí los dejo y se fue. Un abrazo grande para el plomero Manco. Igual y qué chido. Sí. Realmente. Señoras y señores, llega el hereje de Jalapa, Veracruz. ¿Cómo estás, hereje? Bueno, saludos, nave. Hoy solo vengo a pedir un chenga a tu madre. ¿Para quién? Para el perro viejo. Ah, no, 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 está bien. No, para el culero de recursos humanos de mi chamba. Sí, sí, totalmente. Es un solo culero de recursos humanos, es el que maneja todo el pedo. Bueno, hay empresas que tienen recursos humanos gigantescos. Sí, pero me parece que recaiga toda la responsabilidad sobre un recurso humano. Dice, vaya a hablar con recursos humanos. Sí. Y está Juan Carlos sentado cruzadito de piernas tomando un café con una taza con el rostro de la esposa. Claro, claro. Y le dice, qué onda, güey. No, vengo aquí, va, denegado, le dice. Sigue con tu chamba. La cuestión es que en cinco años que llevo trabajando aquí, las vacaciones se solicitan con cinco días de anticipación. ¿Cinco? No, me parece muy pobre. Muy rápido. No, pero usted quiere... Guau, qué bien. No, sí, la verdad, la verdad, un lujo. Sí, sí, coincidentemente, cinco días, cinco días a mí me deja en el aire. Digo, ¿cómo? Yo tengo que imprimir 15.000 tazas para el fin de semana con el rostro de esta señora aquí, con los tubos en la cabeza y su cara de pocos amigos. Y usted me dice, no, no, yo me voy a tomar las vacaciones en cinco días. No, cabrón, no. Bueno, pero la empresa se manejaba así. Bueno, coincidentemente, ahora que metí mis vacaciones, resulta que se deben solicitar con 15 días de anticipación. Mínimo. Pero como mínimo. Mínimo. Yo, para mí, yo le digo en esta empresa, llamada en caso de que el mundo se desintegre, son cinco años de anticipación mínimo para tomarse cinco días. Tienen que venir, presentar la papeleta, aquí con el lagarto. Y bueno, Mico, no, a usted ya le denegamos las vacaciones. Desde tiempo, sí, usted es que sabe lo que no nos gustó la actitud, 1999, usted ni bien ingresó, metió la papeleta de vacaciones. Entonces dijimos, ah, no, no, no. Así que van a pasar 25 años más y no le vamos a dar las vacaciones, Mico. Pero bueno, más allá de todo eso y de lo personal que se pueden volver algunas situaciones, 15 días, bueno, 15 días, se lo tomo, 15 días de anticipación y esto atrasó mis planes de una manera, oh, ¿a dónde iba a ir el señor de vacación? ¿Alguien puede pedir con 15 días de anticipación las vacaciones? No, nadie en el mundo, escúcheme, es con un año de anticipación. Además, no sé, pero hay que repartir con los compañeros, ¿tú cuál te vas a tomar? Enero, febrero, marzo, yo abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, quizás, noviembre, diciembre, imposible, la fiesta, bueno, como quiera, la cuestión es que atrasó mis planes, ¿cuáles son sus planes? ¿a dónde se iba a ir de vacaciones? ¿Va a ir a un pinche pueblo mágico, pitero, ahí un fin de semana largo? No mames, ¿qué, qué? Para el aterrizaje faltan. Sí, un chingo, güey, y se está gastando la vacación, luego dice, no, porque no me quisieron dar vacaciones, y si te las acabas de pedir, cabrón, o sea, sean organizados, sean ordenados, sean así, bueno, y digo, coincidentemente, porque hace semana, nace el tipo ese, hace comentarios sobre mí, sobre el hereje, es el centro, no del mundo, pero sigue la empresa, y el señor no para decir, la apariencia de ese, ¿qué habla sobre su apariencia? ¿Usted está sucio, desasiado, puede ser, mal vestido, qué onda? Bueno, además, a mí vale verga, porque soy de Guanajuato, ah, no, soy de Jalapa, y bueno, me vale verga lo que diga. Claro, claro, sí. Bueno, está bien que le valga verga lo que diga, pero es recursos humanos, y usted que es un recurso humano, y entonces, ¿qué pedo? Bueno, pero me emputó ahora que me mueva los planes, escúcheme, nosotros le mentaríamos la madre con mucho gusto al señor Juan Pablo Cachbalam, pero a mí me gustaría conocer sus planes, porque yo quiero saber de qué lado estoy, por supuesto, siempre del lado de un desintegrado, y el señor Juan Pablo Cachbalam se va a llevar su chinga a su madre, porque la gente lo pide, pero básicamente queremos conocer sus planes. Bueno, entonces vengo a solicitar un grito de desahogo en sus gargantas, que resuena tan sonoramente, pidamos, digo al unísono, ¡Juan Pablo Cachbalam! ¡Chinga tu madre! Bueno, gracias por todo, Nave, activan mis mañanas y relajan mis días. No, aquí, olvídese, nosotros lamentamos a don Juan Pablo, pero aquí venga con tiempo, porque, y venga con tiempo y venga con los planes, porque claro, sí, dígaselo de nuevo, lagarto. Exactamente. Un abrazo para el hereje, para Veracruz, México. Un abrazo, güey. Y a Madriles de Agua Prieta Sonora. ¿Cómo estás, Madriles? El Madriles de Agua Prieta Sonora, México, dice, buenas bandas, ¿cómo están? Bueno, les cuento que yo, sí, fui un bebé planeado. Ah, mire qué bien. En un momento hubo una serie encuesta en redes sociales, donde serie encuesta metía dedo en llaga, salaba heridas, diciendo, ¿fuiste un bebé planeado? Porque te comportas como si no. Bueno, y así. Y sabe qué, yo pensé que era todo más relajado el mundo. Muchos bebés planeados. Ah, mire. Había un 50, está bien que nosotros, ¿cuál es la fuente de información de todo esto? Claro, claro. Mamá, papá, fui planeado. No sé si es confiable. Plañadísimo. Te esperamos tanto tiempo, mi solecito. Ve, sigue jugando, hijo de tu puta madre. Pero bueno. Pero claro, sí, sí. O sea, la fuente informativa es más dudosa que, no quiero nombrar cadenas televisivas, pero bueno. La cuestión es que sí, había un 50 y 50. Un 50 no planeado, un 50. Ahora, los no planeados, ¿cómo se enteraron? Porque también fueron a preguntar y dijeron, no, 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 no. Sí, 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 sí. Mis padres se casaron 28 años después de mi nacimiento. Algo pasó ahí que no me enteré. Pero bueno, la cuestión es que estaban por ahí y yo sí fui un bebé planeado. Porque a mí me cachó la incertidumbre. Claro, claro. ¿Cómo afectará psicológicamente a una persona que le digan que fue planeado o que le digan no te esperamos, cabrón, pero ni de mergas al chile y bueno, igualmente, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Pero no vuelvas a caer de sorpresa en ninguna parte, nunca. No sé cómo afectará eso en la psique. Es lo mismo. Ey, yo no sé si en lo mismo. A ver, le digo, ¿sabe qué? Usted, señor Arteja, no fue planeado ni merga. Pero aquí estoy. Sí, bueno, está ahí, pero qué pedo, pedo. Bueno, la cuestión es que no importa. Aquí el Madriles dice, yo sí fui planeado. Fui un bebé planificado. Sé que sé. Se sentaron mis padres, tomaron unas hojas en blanco, dibujaron más o menos. Como Pinocchio, ¿no? Pinocchio fue arduamente planeado. Bueno, y así y todo y cómo va a ser y la chingada. A la que no fue planeada, fue mi hermana gemela. Ah, a la verga. Claro, porque querían uno solo. Y de un gemelo, hay uno que nunca, va, digo, no sé, imagino. Está difícil. Sí, o sea, quintillizos. Hay cuatro que no. Claro, claro. ¿Y cómo sabe que usted fue el planeado? Ah, porque yo sí. ¿Cómo sé que yo era el planeado? Porque sabía que iba a preguntar esto. Porque ustedes son medios insidiosos, medios culeros. Pero, claro, no, porque mi mamá me dijo, tú eras el planeado y me acarició la cabeza. Además, que nací primero, mi sister, y nació tres minutos después. ¿Qué tiene que ver? Y era la cosa de que, ¡ay, qué alegría tenito! ¡Ah, son dos, puta madre! No me da el presupuesto, tendré que buscar una chamba extra. No importa, pero fue que estaba antes. Fue que estaba antes. El lagarto que le sabe todo esto del huevo zigoto. No sé, no tengo ni idea, pero me imagino que se sale primero. Dicen que el último que sale... O se mueve, se mueve todo el tiempo. No, no se mueve. No, ¿qué? Entonces, fue que estaba. Pero yo conozco una teoría. ¿Cuál es? El que nace segundo. Sí. Estaba de antes. Es el mejor. Su hermana... Ah, sí, sí. El que ríe último, ríe mejor. Y el que sale segundo, es más chido. Porque estuvo más tiempo en la placenta, más cómodo, más calientito. Así que usted vale verga, Madriles. Y su hermana, la Madriles, es la chida. Aunque no planeada. Póngale. Bueno, póngale. Les mando un fuerte abrazo. Además, dice, yo nací primero. Mi sister, tres minutos después. Imagino la situación de una madre cuando dice, ¡ay, ya! Y le dice, no, señora, siga pujando porque hay más gente ahí dentro. ¡Ay, su puta madre! ¡Madre, llamen a mi marido que lo quiero putear! Bueno, yo tenía unos amigos que eran mellizos y nacieron con un día, o sea, con doce horas de diferencia. ¡Oh, no! Es horrible, claro. Salió uno y ya está. Ya está. Se fue a la habitación. La mandaron a la habitación. Y todavía estoy como muy embarazada. Son gases, señora, le decía. Son gases. Sí. Sí. Y a las horas largas, nació el otro. Y eso celebra el cumpleaños en un día distinto. Deberían, ¿no? Póngale. Como el día de la victoria, los aliados un día y Rusia otro. Creo que sí. Bueno, qué chido todo. Porque también eso, ¿no? Quieta por santidad. Cumplir todos el mismo día. Claro, claro. Bueno, ¿el Kefas será el chido o la Blanqui será la chida? ¿Cuál, cuál, cuál? Estoy pensando en gemelos. Sí, sí, sí. Tenemos varios, bueno, varios. Ahora estoy recordando nada más a mi querido Kefas. Pero bueno, a los gemelos del mundo. Mellizos también. Mellizos. Pero mellizos. Hay una diferencia entre gemelos y mellizos. Que la biozona conoce bien. Ajá. Porque biología. Claro. Unos son del mismo huevo. Póngale. Sí. A huevo. Y el otro del otro huevo. Sí. No, los otros son como dos placentas separadas. Y los otros es la misma placenta. Ajá. O sea, gemelo es como más cabrón. Ajá. Mellizos es cualquiera. Mellizos. Gemelo es otro pedo. Que los gemelos son los que son muy, 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 muy igual. Claro. O sea, usted es igual a su hermana, pero de pelo corto. Es lo que le quería decir. Un abrazo grande al Madrid de Agua Prieta, Sonora, México. Un abrazo, güey. Señoras y señores, y al amigo Fran de Aguascalientes. ¿Cómo están, amigo Fran? Hola, amigos. ¿Cómo están? Muy bien. Paso económico y audaz para comentar algo relacionado a la pregunta del señor Lagartija. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de llamar inteligencia artificial a toda la merda que está programada? Sí, hasta cuándo. Ya le cambiamos el nombre, ¿no? Sí, ya le... No, pero todo es inteligencia artificial. Sí. O sea, en un momento vamos a estar parados en un crucero. Sí. Viendo el semáforo que cambia de color y vamos a decir, oh, inteligencia artificial me cedió el paso. A huevo, a huevo. ¿Qué pedo? ¿De qué estamos? Bueno, para mí tuve mi primer contacto con la IE, la inteligencia artificial, cuando tenía unos ocho años quizás. Sí, con un juguete llamado 20Q o 20Q, no sé el juguete, ¿cómo era? Cuyo chiste. Susi Q. Susi Q. Cubio chiste era que te adivinaba lo que sea que estuvieses pensando solo con contestar sí o no. Ah, ese es como el chiste de la vaca. ¿Cómo era ese chistorete? No es un chiste, en realidad es una mamada de manipulación de pensamiento que es rojo, que es verde, que es blanco o leche, que toma la vaca y uno dice leche y la vaca no toma leche. La vaca toma agua, a veces su boca. Ah, yo pensé que hablaba de, te gustan los peces. Sí, te gustan los, no, ese sí es un chistorete y está complicado. Bueno, la cuestión es que, ¿te gustan los peces? Bueno, la cuestión es que eran 20 preguntas que el dispositivo te hacía, el Susi Q este, sí, y yo las adivinaba todas, amigos, es que jugué tantas veces que ya les conocía, sí, a mi corta edad, yo era del diablo todo eso. Y la gente me miraba, me iba, yo estaba en un tianguis, en una tiendita, me llevaban a una feria y decía al niñito que lo adivina todo, y hacía ese show y bueno, con eso le pagamos la universidad a mis hermanos. Bueno, como dicen los abuelos ahora, a todo lo que no entienden, dice, ah, el niño es una luz, y a lo mejor, nada, el niño, claro, sí, y ahí la respuesta, totalmente, y ahí la respuesta, la pregunta, la respuesta a la pregunta del señor Arteja, si algo no entendemos, o es del diablo, o es brujería, hoy es inteligencia artificial, coincidimos, con su apreciación de la inteligencia artificial, hoy todo lo que no entra, es como para la medicina, el estrés, todo lo que no encuentra explicación en el mundo de la medicina, usted está muy estresado, tiene mucha depresión diaria, Bueno, hay que relajarse, amigo, hay que estar más tranquilo, bueno, inteligencia artificial es todo aquello que desconocemos, además de que está inteligencia artificial, a mí lo que me fascina, es el vato este que desarrolló las primeras inteligencias artificiales, y ahora está por todos los medios de comunicación, diciendo, y diciendo, es el mundo se va a acabar, pónganse a la verga, esto es tremendo, todos vamos a morir, amigos, Bueno, hay gente escándalo, qué wey, qué wey, bueno, la cuestión es que, y hasta aquí mi reporte, saludos, si me ponen ese juguete en frente, aún a mis 30 años, me pierden, amigo. Sigo jugando al SusiQ este, al TwentyQ, al TwentyQ. ¿Sabes que no lo conozco, güey? Espero que todos los que estén escuchados en estos momentos seguramente lo ubican y lo estarán plasmando en redes sociales en cualquier momento. Un abrazo grande para el amigo Fran de Aguascalientes, México. Y al filósofo norteño de Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás, filósofo? Sí, pues estoy en Ohio. ¿En Ohio, no? En Avon, Ohio. Con campanita. Con campanita. Porque, otra vez, bueno, está el filósofo norteño de Hermosillo, en Ohio, con campanita. Ya estamos listos para brindar. Pues sí, güey, está toda la banda. ¡Y brindamos! Brindamos por el sargento John Litio, por Abel Lunático, por la Mija Olvidada, por Maga de Saltillo, Coahuila, por el Niño Lagartija, por la Señorita Cometa, por el Mister Valemadres, por el Rice Pig, por el Cimarron de Golden Colorado, por el Cerebro de San Antonio, Texas, por la Roñosa de Tokio, Japán, por el Nariz de Dallas, Texas, por el Pinchigreñudo de Hermosillo, San Antonio. ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace, ah! ¡Huesque, huesque, nace, huesque! ¡Huesque, huesque, nace, ah! Y así nos despedimos, porque ya aprovecha, perdonen sus monéticos, por la FAPRO, pero nos escuchamos. La red de retransmissada de las tardes, nos estaremos reencontrando el día lunes. Pero antes, señor la artiga, dígame cómo ve la tierra. La veo vestida de blanco. ¿De blanco? Sí, con su cofia, con guantes, y con crocs. ¡Con crocs! ¡Ah, como una enfermera, wey! ¡Ah, es que es una enfermera! Pero claro que sí, como que no. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Enfermería por el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale. Alguna vez le dedicamos varias líneas a esta verdadera heroína enfermera formada en Inglaterra y a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. Hablamos de cómo ella bajó los índices de mortalidad solo con algunas medidas de higiene y demás cosas que eran realmente a la vanguardia en la época. Así que a todas las enfermeras y enfermeros del mundo hoy, feliz día. La labor que hacen, no nos cansamos de decirlo en caso de que el mundo se desintegre, es admirable y se las agradecemos un chingo. No se las agradecimos nada más en épocas de pandemia donde todo el mundo parecía haber descubierto qué era lo que hacían los enfermeros y enfermeras o el personal de salud en el mundo. Se las agradecíamos de antes, se las agradecimos durante y se las agradecemos ahora que parece todo un poco más tranquilo. Así que a la enfermera Tapatía que también le hace, le pone fotografías en cosas, a nuestra adorada Colibrí, bella, preciosa Colibrí, a todos los enfermeros y enfermeras del mundo, feliz día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Dr. Osby. En el día de su cumpleaños, residente ahí en Barcelona, rodeado seguramente de enfermeros y enfermeras, le enviamos un abrazo grande al Dr. Osby. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer. nada más que buena onda, Emanuel Obrón, el autista desde León Guanajuato, repitir, chico. Desde Dolores Hidalgo, Ed Ferrell, Manuel Pineda, el Pepeche, su amigo inseparable, Carlos Ramone, Lupita Márquez, Totilla desde León Guanajuato, su copa al licor, el chiquimono, la novia esposa, saludos, Lorno Suerdante, Carla Primi de Santa Paranoia, y que viva la resistencia, porque la resistencia es irse. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.